Hola Belén, bueno hoy día vamos a hablar de Word Toys, una obra que si mal no recuerdo se apareció en internet como en el año 2005-2006 y es una obra interactiva que tiene distintas textualidades, imágenes y entonces la idea es que tú nos cuentas un poco ahora cómo surge esa obra, cuál fue tu intención al crearla, qué era lo que buscabas provocar con ella también. Bueno, yo te quería comentar un poco a partir de tu pregunta, cómo surgió, porque claro, los Word Toys aparecieron en línea en internet en el 2005, pero antes tenían toda una génesis, yo ya estaba trabajando con pequeñas obras digitales y es interesante porque era una época donde más o menos desde mediados de los 90 empiezan a aparecer todas estas experimentaciones con este medio nuevo que antes no existía y que era completamente nuevo, o sea, estamos hablando de la web 1.0, no era la web social todavía y había muchísimas limitaciones tecnológicas con respecto a lo que vendría después y las posibilidades de subir obras, sobre todo multimedia, con imágenes, con sonido, no era para nada lo que es hoy en día, ¿no? Entonces, yo, vamos a ver, esto, nosotros habíamos empezado, bueno, con un sitio que se llamaba a fin del mundo en esa época a experimentar, pero estas pequeñas obritas que yo estaba haciendo, las venía produciendo desde antes del 95, y entonces lo que quería comentar era que al principio aparecieron como obras, pequeñas obras separadas en la web. Bueno, no sé si estáis viendo la pantalla ahora. Sí, se está viendo muy bien. Vale, pues porque aquí tengo, pero claro, aquí estaba fragmentado porque la categorización es diferente, pero aquí hay información, como yo te voy a ir comentando, aquí tengo, por ejemplo, un apartado que son las netpoesías de los años preanteriores, ¿no? Entonces, aquí va directo a fin del mundo, y ves lo que eran las obras en esa época, que por supuesto la definición era mucho más peor, digamos, para los parámetros de hoy, pero había toda una manera artesanal de hacer las cosas, eran los mismos artistas, escritores, los que mantenían los sitios, no había cosas prediseñadas como ahora, ¿no? Sino que uno trabajaba con la programación. Entonces, yo... Eso es lo bueno que tú tienes aquí, en esta página tienes toda una documentación. Claro, sí. Tengo la documentación, y aquí, bueno, os dejo esto porque no me animo a navegarlo ahora, porque se me van a abrir todas las pantallas y en el zoom no las voy a poder cerrar, pero aquí, por ejemplo, hay obras pre año 2000, ¿no? Entonces, algunas están, y otras muchas que había estado trabajando que no las había puesto, pero estas que están aquí, algunas incluso habían participado de muestras, que eran las primeras muestras que se hacían, una se hizo, me acuerdo, en Arus, en Dinamarca. Entonces, eran como obras anteriores al 2000, ¿no? Estamos hablando, no había YouTube, no había Wikipedia, no había, vamos, no había redes sociales, Twitter, ni nada de eso, ¿no? Para ubicarnos un poco, para que la gente más joven, menos que no... Pero, entonces, a mí se me ocurrió, yo en esa época, en el 2000, bueno, yo ya tenía publicadas un par de novelas, y quería... recopilé algunas de mis poesías, porque yo trabajaba previamente con poesía visual también, y con poesía gráfica. Claro. Entonces, recopilé las obras, y quería que ese libro también incluyera obras digitales. En ese momento, las obras que yo pretendía hacer, no podía ponerlas en línea, porque eran muy pesadas, para lo que admitía en ese momento el dispositivo. Entonces, ese libro fue el libro del fin del mundo, que incluía un CD-ROM con las obras digitales. Imagínate, esto ahora no se puede ver, porque no tienen cómo verlo y todo. Pero aquí, entonces, estaban algunas de las obras que antes estaban en línea, y otras muchas que no podía poner en línea, porque eran muy pesadas, ¿sabes? Entonces, aquí en el sitio, también hay un apartado que habla del libro del fin del mundo, y aquí, bueno, cada una de las obras... Hay obras de diferente tipo, pero las que son digitales iban hacia el libro con una pequeña mano ahí, que tiene como un CD-ROM que llevaba, sabías que podías ir, ¿no? Entonces, es interesante, porque en esa época había como todo un tratamiento con el dispositivo. O sea, estábamos en un periodo de transición entre el libro y la antigua utopía de las guardias históricas de escapar de la página, ¿no? Hacia lo digital. Y entonces, en esa época, todos estos trabajos híbridos, ¿no? Que iban, pero siempre aparecía como el formato libro. Vale, pues entonces, aquí, bueno, ves que los huertos también tienen el formato libro, o sea, conservan el formato del libro. Entonces, ese es como un juego, ¿sabes? Porque aquí está el gráfico que remite a lo digital y el digital que remite al gráfico, ¿no? Entonces, ahí están las diferentes obras. Fíjate que algunas de ellas, que son... Esto sí que lo veis, ¿no? Sí. Sí, se ve muy bien, sí. Vale, pues estas son una de las primeras. El idioma de los pájaros, por ejemplo, o el mariposa libro. Pero luego también una de las primeras eran, bueno, o los procesadores de texto, que el del Quijote también está allí. Bueno, ya lo veréis en el vídeo que está. Pero, por ejemplo, también había esta obra, el de 22 mariposas rosas, es una de las primeras, y que era una poesía visual inicialmente, ¿no? Porque yo, en la década del 90, desde comienzos, trabajaba también haciendo poesía visual, gráfica. Y entonces, luego, el poema digital consistió en una animación de eso, de esa obra, que en realidad es, digamos, la estrategia detrás es la materialidad del lenguaje, ¿verdad? Cada vez que luego, con la animación, se van yendo y queda la página en blanco, ¿no? Pero bueno, nada, para mostrarte lo que estábamos diciendo antes, que el libro, o sea, cómo del libro, en esa época, había como una relación muy particular, por el momento de aparición de lo digital, entre los dos dispositivos, ¿no? El libro y las obras digitales, ¿no? De literatura. Entonces, no sé, es un poco, y a mí me gusta compararlo cuando, por ejemplo, apareció la fotografía, que había todos estos pasajes con la pintura, ¿sabes? Que se coloreaban las fotografías, o la pintura aparecía como en cuadres de la fotografía, ¿no? O sea, estos momentos de intermedio. Y este poema estaba, entonces, en la versión estática, por llamarla de alguna manera, en el libro que tú nos estabas mostrando, y luego tú lo transformas a esta versión interactiva, que te permite, además, darle una otra vuelta a este juego por la materialidad del lenguaje. Sí. Entonces, nada, me parece como que, en realidad, los Word Toys pertenecen a ese momento de transición, ¿no? Que fue del 95 al 2005, más o menos, y que luego eso cambió completamente, porque cambiaron toda la manera de hacer las páginas, ¿no? Y de poder, ya la gente dejó de programar y empezó a ver todas las cosas prediseñadas. Y, bueno, y... Ah, y con respecto a lo... Con respecto a los programas, porque el Flash, bueno, el Flash desaparece ahora, a fin de año, pero ya había un montón de otros programas que no estaban, ¿no? ¿Cuál fue tu experiencia? Porque esa experiencia que tú cuentas de pasar del papel a otro formato, el digital, ¿qué te permitió hacer lo digital? ¿Qué te abrió? ¿Qué mundo te abrió? Y también, quizás, pensar qué restricciones tienes. Como esta... Bueno, claro, sí, sí. No, para mí era maravilloso, porque yo pude acceder a estas tecnologías, ya te digo, tempranamente, a principios de los 90, me acuerdo que, bueno, mi marido tenía una máquina, él es artista visual, y entonces yo estaba escribiendo y, bueno, al principio, ya, por ejemplo, mi primera novela, yo tengo algunas novelas publicadas, normales, digamos, y el formato normal de editoriales, Planeta, Sudamericana, no sé, esas las había escrito en la Amiga 500 y el monitor usaba la televisión y la televisión de tubo, ¿no? O sea, vamos, este... Y, claro, y entonces, pero para mí era maravilloso, porque era un juego, ¿sabes? Es como un juguete esto de... Yo siempre tenía esa fantasía del libro que tú lo abres, ¿sabes? Medio Borgiana, de que cada vez que lo abres el libro es diferente, cambia, se mueven las páginas, y esto era como un juguete, la verdad, te podía experimentar y allí no había canon ninguno, no había nada, entonces era maravilloso. Y yo lo disfruté, yo, vamos, además soy historiadora del arte, entonces siempre la imagen y la imagen con el texto para mí se daba naturalmente, ¿no? Entonces, bueno, nada, sí, fue maravilloso y me alegro mucho de haber vivido esa época donde todo era nuevo, era, ¿sabes? Como una arcilla que tú puedes modelar de cualquier forma porque allí no había ninguna norma, nada. Y yo te iba a preguntar también en relación con esto que estabas diciendo, porque efectivamente es un cambio radical, ¿cierto? Es otra forma de hacer las cosas. Y entonces, ¿cómo piensas tú que se podría clasificar la literatura digital? Porque solamente la literatura digital, que es donde se inserta finalmente tu obra también, de alguna manera, aunque hubo mucha discusión en el comienzo, sí, que porque era literatura, debería ser net art u otra cosa y no literatura, etcétera. Pero finalmente tu obra entra en el campo de la literatura digital, ¿no? Y la literatura digital nos sigue en los mismos parámetros de la literatura tradicional. Por ejemplo, clasificar la literatura según la nacionalidad del autor o el tema de los géneros. Entonces, ¿cómo crees tú que se podría clasificar? Yo creo que va a ser poco a mí, yo suelo citar, por ejemplo, cuando Jacques Derrida dice, y eso que, eso por supuesto fue antes de lo digital, pero hablaba de lo ideogramático como una forma de escritura diferente para romper con el logocentrismo, digamos, y con esta cosa lineal, el pensamiento metafísico representativo, representacional y logocéntrico, ¿no? Entonces, la incorporación de la imagen. Yo creo que a partir de lo digital no se puede escribir igual, no se puede leer igual y ha cambiado muchísimo todo. Ya es inútil hablar realmente de literatura en papel y literatura porque todo el mundo escribe en el ordenador, que yo sepa, alguno escribirá a mano con una pluma, no sé, pero básicamente, digamos, todo el mundo utiliza lo digital. Y con respecto a, vamos, yo creo que no, yo más bien diferencias, no creo que se puede hablar de literatura digital, ¿sabes? es como hablar, yo siempre lo comparo con hablar con pintura al óleo, supongo, ¿no? O sea, bueno, pero está bien, pero hay, puedes hacer una marina de una marquería o puedes hablar de las meninas de Picasso o de las meninas de Velázquez o del Garnica de Picasso, ¿sabes? O sea, son diferentes, cada uno tiene una propuesta diferente y en todo caso, si hay como que hacer divisiones, yo creo que son, yo, por ejemplo, mi obra la inserto en una tradición de las vanguardias, ¿no? De las vanguardias del siglo XX y de las neovanguardias, ¿no? Con las combinatorias, con la hipertextualidad, con los enunciadores múltiples, con esta verbi-bocovisualidad joiciana, ¿no? De incorporar. Entonces, ahí yo, vamos, me inserto como en esa tradición que lo digital lo lleva como a una u otra dimensión, ¿sabes? Porque utilizar combinatorias y los miembros de Lulipo viviesen, bueno, algunos sí que lograron vivir en épocas donde ya había algunos ordenadores, ¿no? Calvino, de hecho, los utilizó, pero hoy en día, imagínate, ya hacer como el cuadrado latino y todo eso no tendría mucho sentido porque todo se haría mediante algoritmos digitales. Claro. Entonces, no, yo en ese sentido no veo, o sea, sí, evidentemente el dispositivo no puede evitarse, es omnipresente el cambio de dispositivo, pero sí que con respecto a las propuestas estéticas veo como una línea que se sigue, ¿no? Y volviendo un poco al tema de la tecnología y ya como para pedirte una reflexión respecto a el tema de la obsolescencia, porque finalmente es como el espectro que persigue al arte digital, ¿cierto? Esta amenaza de la desaparición en poco tiempo. ¿Qué te pasa a ti como artista y como escritora con el tema de la obsolescencia tecnológica? Bueno, sí, es ambiguo lo que me sucede, o sea, por un lado pienso que es una lástima no que se pierda mi obra, sino que se pierdan todas las obras de este periodo tan rico, por ejemplo, que se están por perder todos estos 30 primeros años de las obras digitales, me parece que estaría bueno que quedara algún registro de cómo se pasó de una cultura a la otra, ¿no? Es como, ¿sabes? Aparece la imprenta y bueno, no sé, esos primeros incunables, no sé, es interesante ver qué pasó, cómo los escritores idearon con ese traspaso, ¿no? Por el otro, no sé, estoy en un momento de mi vida igual con la pandemia y todo, que igual todo va a desaparecer y desapareceremos todos y ya, ¿sabes? Así que, no sé. Sí, y como decías tú también en algún momento, quizás a lo mejor el trabajo del archivo más que la obsesión por tratar de replicar las obras es hacer un trabajo de documentación, ¿no? Que tú lo has hecho muy bien con tu obra. Sí, 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 yo creo que eso por lo menos, y que esto ha pasado porque ya desde los años 60 se ha trabajado en arte efímero suponte, por ejemplo, si uno va a una muestra de Flux o suponte o de, no sé, de arte en ese periodo donde todo era más bien efímero y todo, básicamente te encontrarás con que más de la mitad son documentación, vídeos de acciones o de un registro de fotografías de las, ¿sabes? Si no la obra misma, sino la documentación de la obra. Entonces, igual yo creo que eventualmente si uno no puede ponerse al día con los cambios que las corporaciones te van introduciendo y obligando a todo el tiempo a hacer para que la obra pueda seguir viéndose, igual sí que se puede guardar una documentación. Yo he tratado de hacerlo colgando en mi sitio los vídeos, como te decía, los Word Toys y creo que los archivos igual pueden trabajar de esa manera, ¿no? También, lo que no se pueda recuperar, al menos guardar una copia en vídeo, en fin.